En un rectángulo de 56 metros de perímetro, la altura es 7 metros mayor que la base. ¿Cuál es su área? Entonces, como es un rectángulo, dibujamos un rectángulo. Ahora, dice la altura. Esta es la altura, es 7 metros mayor que la base. Ah, mayor que esto. Entonces, el dibujo tenía que ser de otra forma, ¿verdad? Así, ya está. Entonces, la altura, como es 7 metros mayor que la base, si la base es X, la altura tiene que ser SX más 7, así. 7 metros mayor, ya está. O sea, le gana por 7 metros. Ahora, dice 56 metros de perímetro. Perímetro es la suma de los cuatro lados. Recuerda que como es un rectángulo, si abajo es X, acá arriba también, la misma medida. Y acá, X más 7. Igual es 2 a 2. Ahora, te dan el perímetro, así que, perímetro vamos a hallar sumando los cuatro lados. Primero acá, X más 7. Más el que está arriba. Más este que está al costado. Más el que está debajo. Y todo esto por datos, 56. Porque es perímetro. Suma de los lados. Ahora, a este lado los que tengan X. Acá hay 4X, ¿verdad? Sumas. Y el otro los que no tengan X. O sea, más 7 pasa. Más 7 pasa también cambiando de signo. Ahora sería 56 menos 7 y de nuevo menos 7. Y va a quedar 42. Y va a quedar 42. 4 está multiplicando. Entonces va a pasar para el otro lado dividiendo. Simplificamos ahora. Porque 42 entre 4 no es división exacta. Mitad y mitad. 42 entre 2 es 21. Y 4 entre 2 es 2. O sea, se pueden dividir entre el mismo número. ¿Qué nos piden? El área. El área de un rectángulo se haya multiplicando dos lados diferentes. Por ejemplo, esto por esto. X más 7. O sea, 21 medios más 7. Vamos a multiplicar. Pongo paréntesis porque hay más de un término. Por X, que vale 21 medios. ¿Cuánto resulta esta operación? Primero para sumar una fracción con un número en diagonal, ¿verdad? Esta diagonal primero y después esta. Acá, pero no hay nadie debajo del 7. Sería solo 21. Más la otra diagonal. 2 por 7, 14. Y ahora los de abajo, pero abajo solo está el 2. Por 21 medios. Ahora, 21 más 14 sería 35. Paréntesis es multiplicación. Así. ¿Alguno de arriba se podrá simplificar con el de abajo? No, ¿verdad? Abajo tienen solo mitad y arriba ninguno. Así que multiplicamos de frente nomás. A ver, arriba sería 35 por 21, 735. Abajo 2 por 2, 4. Ahora, divides 735 entre 4 hasta llegar a los decimales y queda 183.75. Ahora, como está en metros, pones metros. Y como se trata de área, el m elevado a la 2, o sea, metros cuadrados. ¿De acuerdo? Entonces, esto que hemos empezado es el área. Y listo. Ahí termina. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!